Te presentamos el reporte de nuestra Guardia Nocturna. Un hombre de 60 años de edad fue asesinado a tiros en la colonia del Fresno, en Guadalajara. Sobre la calle Encino, al cruce con Sabino, Eucasio Fajardo Cruz, quien era un elemento de la policía judicial en jubilación, fue agredido de forma directa con un arma de fuego. Un sujeto, a bordo de una motocicleta, es el presunto agresor quien escapó luego de las detonaciones. La Fiscalía trajo a la investigación para determinar posibles causas de la agresión. Sin embargo, de forma extraoficial, se dio a conocer que una de las líneas de investigación apuntan a problemas familiares. Lo que es Sabino y Encino, en la colonia del Fresno mencionaban un lesionado por arma de fuego. Al arribo de las unidades o la primera unidad del punto, se encuentra una persona lesionada por arma de fuego. Se le aprecian los impactos a la altura de la cabeza. Arribó la ambulancia, la cual verifica a la persona, este ya sin signos vitales. Y lo que empezamos a verificar ahí con vecinos, de hecho familiares que arribaron al lugar, mencionan que son por rencillas familiares ya de anterioridad. Una intensa movilización policiaca se vivió en Avenida 8 de Julio, al cruce con Patria, luego de que se detuviera a una mujer que circulaba a bordo de una camioneta con reporte de robo. Marta María Guadalupe, de 38 años de edad, fue detenida cuando circulaba en una camioneta Honda CRB, la cual fue robada en la colonia Chapalita. El hurto de este vehículo se realizó a mano armada hace algunos días. Policías realizaron la detención del vehículo y de la conductora, de la cual se tendrá que esclarecer si tiene o no relación con el robo de la camioneta. Activamente, bueno, nosotros nos reportan un asalto de un vehículo, una Honda CRB, de momento lo que es en Ediverto y Horizonte. Se exhorta a los compañeros las características del vehículo. Lo que viene siendo hecho de Julio y Patria, se logra la detención de una femenina, la cual tripulaba el vehículo con reporte de robo. Y bueno, nosotros nos hacen referencia que eran dos masculinos los que llegan al lugar y despojan a la persona del vehículo. Y a lo que nos manifiesta pues la femenina, para no explotar algún tipo de sospecha, pues es la que hace el traslado del vehículo al punto donde ya tenía destino para hacer la entrega del mismo. Así las cosas en nuestra Guardia Nocturna. Con imágenes de Arturo Vázquez, para Tráfico ZMG, Martín Alcántar.